Con la salida de Warfare 3 he tenido muchas ideas para videos, y de esta tenía muchas ganas de hacerla. Llevan mucho tiempo pidiéndome que hable sobre los camuflajes a lo largo de la saga, y no había una mejor manera de hacerlo que empezando por el oro. Desde Call of Duty Black Ops 1, el camuflaje oro se convirtió en algo infaltable en cada multijugador, una recompensa para aquellos que alcanzan los niveles máximos, el máximo desafío con una sola arma, una hermosa recompensa que a todos nos gusta, y que a lo largo de los juegos ha ido evolucionando de manera curiosa. En este video vamos a recorrer todos los Call of Duty, inspeccionando todos los camuflajes de oro de la saga, y vamos a ver toda su evolución. Antes de empezar, por favor díganme, ¿cuál es su versión favorita del oro en la saga? ¿Cuál es la que más les gusta? Y ya sin más, comencemos. Empezamos como no podía ser de otra forma con Call of Duty 4, juego en el que tuvimos un camuflaje oro bastante curioso. Este está disponible en una sola arma para cada categoría. Tenemos el AK, la Desert Eagle, el Dragunov, la M10-14, la M60 y la Mini-Ussi. Obviamente no es el mejor camuflaje de oro, y el hecho de que haya sido elegido arbitrariamente por Infinity Ward para según qué armas, es algo que para mí le resta bastante la verdad, pero no le quita su estatus de mítico como el primer camuflaje oro de Call of Duty. Tenemos que dar un salto hasta Black Ops 1, donde ahora sí teníamos el camuflaje de oro en condiciones. Sin duda uno de los mejores camuflajes que hemos tenido, de los más bonitos. Para ser el primero regular está bastante bien, la verdad. Puntos negativos, se consigue con dinero, no dinero real, pero sí dinero del juego, por lo que tenías que farmear muuuuucho dinero para obtener un solo camuflaje de oro, lo cual es muchísimo trabajo, pero he de decir que vale muchísimo la pena. Tiene que ser sin duda top 5 camuflajes de oro en la saga, está bastante bien. Vamos al Modern Warfare 3 original para ver su camuflaje de oro. Sin duda alguna uno de los camuflajes oro más sencillos de obtener, por no decir que el que más. Porque simplemente tenías que subir el arma que quisieras hasta el nivel máximo, creo que era 33 o algo así, y con eso ya tenías tu recompensa, tu camuflaje de oro. Un camuflaje que no está para nada mal. Me gusta la textura, incluso más que la de Black Ops 1, tengo que admitir. Pero personalmente creo que los gráficos de este juego perjudican mucho a este camuflaje y no lo dejan brillar todo lo que debería. Continuamos con el que tiene que ser uno de mis favoritos personales, muy cerca del que más. Black Ops 2, que nos enseñó un camuflaje de oro precioso, hermoso, brillante, bonito. La textura es fina, está muy pero que muy bien, es súper limpio, es súper elegante. Y lo mejor saben qué es, esos detallitos en negro que tienen según qué armas. Eso hace que cada arma con este camuflaje se vea muchísimo más elegante que cualquier otro, mucho más trabajado. Eso está genial y se aprecia el detalle. Además, tiene su complejidad del conseguirlo, porque por aquí ya metemos ciertos desafíos, lo cual está genial para el green de hoy, es una gran recompensa. El camuflaje de oro de Call of Duty Ghost es algo extraño, cuanto menos. Me gusta que sea así de brillante, así de llamativo, pero creo que otra vez tenemos el mismo error que Modern Warfare 3. Los gráficos propios del juego y su ambiente y tónica en general, no le permiten relucir todo lo que podría, por más brillante que sea. Además, la textura de este camuflaje oro no me gusta demasiado. Es verdad que luce genial cuando el sol le pega desde diferentes ángulos, pero no es un camuflaje que me guste demasiado. No es tan malo, pero no me termina de convencer. Advanced Warfare tuvo muchas cosas buenas, muchísimas, pero los camuflajes no fueron una de ellas, para nada. El camuflaje de oro lo siento un tanto flojo, luce bien, pero no tiene la magia que para mí debería tener el camuflaje de oro. No es llamativo, no luce tan bien, es bastante sobrio, pero no por lo mismo elegante. Además, conseguirlo no es ningún reto, simplemente tenemos que conseguir 200 bajas con la misma arma, sin accesorios y ya está, lo tendríamos. Entonces, tampoco es desafiante y aunque lo fuera, la recompensa no lo vale, ¿saben? No lo sé, no me termina de convencer este camuflaje, me parece muy poca cosa. Nos movemos a Black Ops 3 y ¿qué decir? Luce bien, está bastante bien, le queda bien al juego. Es brillante, está bonito, sí. Pero no es más que un remasterizado del de Black Ops 2, no mucho más. Obviamente a algunas armas les queda muchísimo mejor que a otras y en cuanto al desafío, pues está bastante bien, está bien repartido, tiros a la cabeza, bajas con y sin accesorios, todo está bastante bien. La dificultad está apenas y no es una mala recompensa, pero viendo que en este juego hay locuras como el elemento 115 o la materia oscura, no tiene como competir con esto. Pasando por Modern Warfare Remasterizado, nos encontramos con uno de los mejores camuflajes de oro de toda la saga. En serio, cuanto menos top 5 es de lo mejor, es bellísimo, brillante, súper detallado, con sus reflejos, es hermoso, mejoró mucho en cuanto a la versión original y se nota el trabajo que hay. Además, quitaron esa ridiculez de que solo estuvieran X armas, sino que ahora están disponibles para todas y el desafío está bastante bien, por lo que nos encontramos ante un grandísimo camuflaje de oro. No tanto así el de Infinite Warfare, que no puedo calificar de otra manera, sino como el camuflaje de oro más decepcionante de toda la saga, y quizás el peor compitiendo ahí con Advanced Warfare. Me gustan los detalles de desgaste que hay a lo largo del arma, le dan una buena sensación, pero no me parece que sea un camuflaje de oro remarcable, es uno muy normalito, bastante flojo la verdad. Se nota que el camuflaje solar cumple muchísimo mejor la función que tenía el oro. Y damos un gran salto hacia World War 2, porque tenemos varios tipos de oro, tenemos variantes del oro, lo cual me gusta muchísimo. La cosa es que las variantes no se notan mucho, a menos de que las mires directamente al sol y con cierta luz, para eso metieron la mecánica de inspeccionar las armas, y en realidad está bastante bonito. Es un concepto interesante, el de conseguir más tipos de oro consiguiendo diferentes desafíos. También es un buen reto y la recompensa lo vale, no está nada mal, tampoco es cosa de otro mundo, pero no está mal, es un camuflaje de oro sólido y bastante bueno. Pasamos a Black Ops 4, con el que para mí, tiene que ser el camuflaje de oro el mejor de todos, o por lo menos mi favorito y con mucha diferencia. Esta es la primera vez que teníamos camuflajes reactivos en la saga Call of Duty, y con el oro no lo desaprovecharon para nada. De base tenemos un oro espectacular, está bien, brilla, se ve genial, tiene detalles negros, se ve mucho trabajo, es una buena reversión del de Black Ops 2. Pero lo mejor, es que consiguiendo kills rápidas, podemos hacer que el arma pase por un cierto brillo, como por cierta electricidad, eso está bien, pero en la fase final pasa la electricidad en el arma, pero morada, con rayos morados, por amor a Dios, que locura de camuflaje de oro es esta, sin duda para mí, de lo mejor que hemos visto. El camuflaje de oro de Call of Duty Mobile es en esencia el mismo camuflaje de oro que el Modern Warfare de 2019, pero menos detallado, sin más, un poquito más brillante quizás, pero no lo es mucho más. Me gusta mucho, sí, tengo que decirlo, está bien hecho, tiene buenos detalles y el desafío por conseguirlo es fenomenal, se disfruta muchísimo el grindeo, personalmente me gusta mucho y he desbloqueado bastantes camuflajes de oro así, y la verdad se siente como una buena recompensa, está bastante bien y me gusta que Call of Duty Mobile no descuide estos aspectos. Y pasamos a Modern Warfare de 2019, donde encontramos un camuflaje de oro formidable, realmente remarcable, los detalles en negro que tiene, esas líneas que recorren el arma, ya les digo, me gusta mucho más en ciertas armas como la Fennec que en otras, me parece un oro super cuidado, muy diferente de lo que tiene la saga en general, algo infravalorado porque no veo a mucha gente poniéndolo en sus tops de camuflajes, pero sin duda es un camuflaje de mucha calidad, en el que se aprecian la innovación y el esfuerzo por cambiar un poco el paradigma. En Cold War tenemos un camuflaje de oro que recuerda mucho a como era el original en Black Ops 1, hicieron un trabajo asombroso con este camuflaje, la nostalgia pega duro y eso me gusta, porque ciertamente es una mejoría en comparación con el original, se nota la evolución a la par del tributo. Y teníamos también a la víbora dorada, que es un camuflaje de oro especial de zombies, conseguible únicamente en zombies, esto por primera vez en la historia de la saga, y a mi parecer está genial, toma el concepto de World War 2 de variantes del oro y lo implementa bien, pudo ser mejor, si, la textura puede ser algo desagradable, también, pero creo que esa es la idea del camuflaje de zombies, está bien ejecutado y también es un camuflaje de oro top. Vanguard es un juego terrible y tiene pocas cosas rescatables, pero sin duda una de ellas es el camuflaje de oro, un camuflaje bello, que tiene muchísimas vibras a los camuflajes más clásicos, con toda el arma recubierta, tiene buenas texturas, me gusta bastante, es de lo poco adecuado para la época que demuestra este juego, por más imposible que sea un camuflaje de oro en esta época. Y tiene como detalle también el camuflaje de víbora, que pues, ya me dirás tú que tiene de oro esto, es de todo menos dorado. No sé si es que yo estoy daltonico, pero para mí eso es más color salmón, color cobre. Ojo, me gusta muchísimo, pero es curioso en general, tenemos un gran camuflaje de oro, sin duda me gusta y me gusta mucho que entre cada juego se cambie el como son los oros. Vamos a Modern Warfare 2, donde encontramos un buen camuflaje de oro de nuevo, no me gusta para nada que se hayan perdido los detalles negros que la versión de 2019 había instaurado, este se ve mucho más genético, pero está bien, es reflectante, brillante, lo suficientemente dorado, los detalles están bien. Ya les digo que quizás no está tan trabajado, pero tiene texturas guapas, saben, aunque se nota mucho la falta de detalles. Pero pese a ello, me gusta y se asemeja mucho a los más clásicos, como el del Warfare 3 original. Así que no diré que está mal del todo, pero tampoco se acerca a los mejores, es como dije, genérico. Y terminamos con el de Modern Warfare 3 de 2023, juego en el que como oro básico, nos encontramos lo mismo que en el juego anterior, cambiando uno que otro detalle como las texturas estas de los círculos. No está nada mal, pero es demasiado básico, y vuelvo y digo, es demasiado genérico. Ahora bien, tenemos nuevamente un camuflaje de maestría oro en zombies, llamado Enigma Dorado. Y ojo con este maldito camuflaje. Ojo, porque estamos ante una maldita locura de camo. Estamos hablando de una subversión del camuflaje de oro de 2019, porque toma todo lo que se hizo bien y ahora lo convierte en blanco, lleno de detalles dorados. Y ojo con esos detalles, porque no son cualquier cosa. Si nos fijamos al detalle, vemos que todas las siluetas de armas clásicas de la saga, todas están ahí y están espectacularmente representadas. Adoro este camuflaje de oro y tengo que decir que este Enigma blanco se mete instantáneamente en mi top 5 de camuflajes de oro. Pero sin dudas, se ve como está cuidado, se ve el trabajo detrás, se ve mucho cariño y sin dudas, todo se ha dicho y tenemos que reconocerlo, se nos dio un camuflaje de oro muy digno. Y bien amigos, esa fue la recapitulación y evolución del camuflaje de oro a lo largo de la saga Call of Duty. Es sin duda un grandísimo camuflaje que ha tenido grandes representaciones a lo largo de la saga. Hay muchas iteraciones, cada juego tiene algo especial, algo diferente, algo que lo hace único. Y sin duda es historia de la saga Call of Duty. Pero bueno amigos, esa fue la evolución. Ahora quiero saber qué opinan ustedes sobre el camuflaje de oro de la saga. ¿Cuál es para ustedes el mejor? ¿Cuál es su favorito? ¿El que más les gusta? ¿El que menos? ¿Qué opinan? Por favor déjenlo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Recuerden también que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y que siga trayendo más contenido como este. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós.